Una noche como hoy, se celebra desde la Comunidad Cubana de Andorra la despedida de los médicos cubanos que, con su ejemplo, han hecho que mucha gente por aquí entendiera mucho mejor a ese pueblo, que es el pueblo cubano, ese incomprendido de la humanidad y la solidaridad, que hoy da una muestra de aquello para lo que está hecho, de aquello que es sin comprensión por muchos que solo son egoístas y que no ven aquello que realmente es importante para el ser humano, la humanidad, ese valor hoy tan escaso, tristemente. ¡Aquí eres tú que dices! ¡Y lo que te vas a dejar! ¡Aquí eres tú que vuelve! ¡Nadiega te da! ¡Este Dios te da en paz cuando tú no estás! ¡Aquí eres tú que vuelve! ¡Nadiega te da en paz! ¡Aquí eres tú que vuelve! ¡Y lo que te da en paz! ¡Aquí eres tú que vuelve! ¡Nadiega te da en paz! ¡Aquí eres tú que vuelve! ¡Nadiega te da en paz! ¡Nadiega te da en paz! ¡Nadiega te da en paz! de la visita la tierra de sus vidas es importante ¡Vamos!